Hola, buenos días, ¿cómo están? Son casi las 10, 25, estamos aquí en Conciencia Planetaria, empezando la semana, una semana que ya nos dijeron que va a estar muy lluviosa, entonces bueno, sacan sus paraguas, sus impermeables, sus botas y vamos a pedir porque esté tranquila esta vez, ¿verdad? Estamos con dos amigas, ya tuvimos tiempo de conocernos, platicarnos varias cosas, así que va a estar más interesante la plática. Por un lado tenemos a Ana María Cepeda y por otro lado a Giselle Suárez. Hola, ¿qué tal? Que nos vienen a platicar de su empresa que se llama Baniname, ¿qué significa? Palabra sagrada. Y es una empresa que se dedica a Viajes Sagrados. Nos están contando que se van ya próximamente a Perú, vamos a estar con ellas dos segmentitos y después vamos a estar con Zahid platicando de los mil cuatrocientos cuarenta minutos por la paz que estuvo increíble este jueves y viernes y bueno, espero que disfruten este programa. ¿Cómo están? Buenos días, chicas. Hola, buenos días, pues muchas gracias por invitarnos al programa. Ay, con mucho gusto. Muy honrada. Les decía que qué bonita vocación de esta empresa. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Pues como magia. Hace como, ¿qué fue? Cuatro años estábamos en India precisamente tomando un curso y conocimos a la traductora que vivía en Chile y nos comentamos, bueno, ¿dónde nos vamos a ver ahora en qué parte del mundo? Y a mí desde hace mucho me tenía muchas ganas de conocer Machu Picchu y le dije, bueno, en Machu Picchu, ok. Y de repente regresamos y dije, no, espérate, yo si me quiero ir a Machu Picchu, no queremos hacerlo. Y empezó a surgir la idea y ya sabes que cuando pides al universo todo se te da y ya llegaron todas las gentes pues que nos abrieron los caminos y demás para poder llegar con los chamanes de la comunidad de los queros. Entonces, muy hermoso la verdad, el principio y fue como magia de verdad. Entonces, ustedes acompañan las excursiones. Nosotros invitamos a la gente que quiera venir con nosotros a ir a Machu Picchu. Tenemos allá un queridísimo guía chamarandino que nos recibe y nos lleva a los diferentes lugares. ¿Cómo se llama? Se llama Nicolás Pauca y hace ceremonias con nosotros, trabaja con cada quien hace un trabajo interno y bueno, esa es la idea, la invitación. O sea, ¿ustedes se especializan en Machu Picchu? Ahorita sí, pero tenemos más adelante otros proyectos también. Mira, nos especializamos en llevar a la gente a su centro, ¿no? Es como, puede ser aquí en Xochimilco, puede ser en cualquier parte de la ciudad, pero bueno, sí puedes aprovechar el lugar que aparte tiene la parte sagrada y tiene esta connotación que te puedes meter un poco más. La naturaleza siempre te ayuda, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita estamos en Machu Picchu, pero próximamente abriremos otros espacios. Ustedes que tienen ya esta experiencia de ser viajeros, bien interesante, este fin de semana estuve leyendo un libro de Coelho que se llama Y la leer y cuenta como ya está como muy árida su búsqueda espiritual y de repente su maestro le dice, ¿sabes qué? Ponte a buscar, ¿no? Y él comenta en una parte que me encantó, que el viaje no es la estación sino el tren y como cada encuentro y cada cosa que va pasando lo meten otra vez en una dinámica que a veces la vida diaria no te permite, ¿no? Así es. Pero, ¿cuál ha sido su experiencia básicamente en Perú? ¿Qué es como la cualidad energética que le da al buscador ir a Perú? Pues en lo personal es como este espacio sagrado, no sé cómo explicar, es una energía tan sutil porque es muy sutil, no es una energía de fuerza ni nada, al revés, es muy amorosa, muy amorosa y te permite volver a contactar con tu interno, te da este chance de entrar en el clavado contigo a tu espacio interior, a quien realmente eres y como sentirte a gusto en ese espacio esa ha sido mi experiencia, pero no sé si te entrarás bien Bueno, con la bendición que tenemos de contar con estos chamanes hermosísimos que saben de verdad un montón yo me siento como muy honrada y muy privilegiada por conocerlos porque nos pasan sus conocimientos y de verdad, por ejemplo, podemos estar en un jardín en medio de la naturaleza con montañas de 3.300 metros de altura y hacemos de verdad cualquier espacio estas ceremonias sagradas están tan sencillas, pero a la vez tan profundas, ¿no? que te meten a tu interior y la llevan de una manera tan respetuosa que lo que a mí me encanta es que te vuelven a recordar el amor hacia la naturaleza, ¿no? a la Pachamama, a recordar que de ahí somos, ¿no? se nos olvida tan sencillo nos enseñaron una técnica muy hermosa para conectarnos con la Madre Tierra cuando vas a comer, ¿no? estás tu plato, tomas un poquito y dices, sírvete madre, ¿no? o sea, de hecho ni tomas de la comida, sino haces el gesto sírvete madre, sírvete padre, al Padre Sol y lo demás para mí eso nos decía Nicolás Paucar, que era como involucrarnos otra vez con la Pachamama que nos sintiera como seres humanos, ¿no? dice, es que nosotros el ser humano nos hemos convertido como bichos ¿no? o sea, como virus a la tierra, ¿no? porque pues no estamos produciendo nada limpio circulas y todo, pero no te vinculas pero hacemos daño, o sea, estamos haciendo daño y el simple hecho de hacer esto, decía, es como incluirte otra vez a respetar a la Madre Tierra, ¿no? cosas tan sencillas como eso nos han enseñado muchas cosas y realmente te sientes conectado con la tierra, ¿no? qué hermosa experiencia además me comentaban hace poco que la comida en Perú es una maravilla o sea, tiene además como otros atractivos, ¿no? muchísimos, o sea, aparte de los lugares que de verdad nada más estar, aunque no lleváramos a los chamanes aunque estuviéramos nada más en los lugares sagrados o simplemente nos llevan a lugares donde tienen ríos o cosas así, es espectacular el lugar, ¿no? pero sí, las comidas son muy ricas la gastronomía de Perú es exquisita y la verdad te la pasas muy bien es un privilegio poder estar en esos lugares y la atención, Ana María, porque también me han dicho como que se ha especializado mucho el personal para el turismo y todo eso tienen una capacidad de hacerte sentir bien, ¿no? hacerte esta sensación como de familiar como que ya los conoces de siempre, ¿no? te hacen como sentir muy bienvenida en todas partes y son muy amorosos entonces todo el tiempo te están abrazando todo el tiempo es como como este, de verdad, es como una hermandad que se da ahí muy linda tienen, en cuanto a la gastronomía tienen no sé cuántos maíces variedades y variedades de papa y camotes marisco también hacen unos ceviches muy buenos comen un montón de cosas, ¿no? de animales nosotros no comemos pero amplia gama sí llama y todas estas cosas la como pero en general cocina muy rico la verdad es que todo es rico qué bien ¿cuándo es su próxima salida, chicas? bueno, la próxima ya es este la próxima próxima el próximo día es este viernes que viene ya nos vamos pero, bueno, este grupo de hecho si hubiera algún osado por ahí que quisiera ir nos tiene que avisar hoy ¿a dónde nos? podemos contactar con ustedes mira, nuestro mail es palabrasagrada arroba gmail.com ahí nos mandan un este un recadito y bueno, tendría que ser hoy para evidentemente con disponibilidad de de vuelos, ¿no? porque allá no tenemos ningún inconveniente pero aquí en el vuelo pues sí tendríamos que checar si todavía hay, ¿no? pero si no, bueno el 25 de abril es la siguiente salida que vamos nuevamente este con Nicolás que es un es un viaje de 15 días lo que hacemos allá ¿y a dónde van? básicamente llegamos a bueno, en Lima es ya sabes tienes que llegar ahí para poder llegar a Cusco estamos una noche ahí por los vuelos no te permiten llegar hasta allá llegamos a Cusco de Cusco visitamos lo que es Valle Sagrado nos vamos a Ollantaytamo también de ahí nos rotamos por el tren que es divino el tren ahí en Machu Picchu de ahí nos subimos ¿y cómo que no, eh? después de la lluvia y todo que estaba como tremendo ¿no? de hace un el año pasado el año pasado pues la verdad bastante bien, ¿eh? ¿ya está repuesto? tiene un muy buen mantenimiento muy buen mantenimiento en abril de este año y todo está perfecto ah, qué bueno sí y bueno el tren es espectacular porque cuenta con ventanas en la parte del techo entonces puedes ver las montañas bueno, está sentada y nada más te volteas a ver y es divino de ahí llegamos a un pueblito que se llama Aguas Calientes es el previo de llegar a Machu Picchu llegamos a Machu Picchu estamos también pues conociendo también los lugares de ahí y nos bajamos en este caso vamos a ir a regresamos a Puno y ya directamente nos vamos a la Uttiticaca para convivir con las personas también del lugar de las islas flotantes y demás ¿no? entonces bueno esa es más o menos la ruta que haces ah, pues muy completo ¿no? pues sí estamos todo el día ya sabes vas, vienes y demás pero lo que nos encanta es que en cada lugar donde vamos a visitar pues hacemos esta experiencia de pues las ceremonias que hacemos con Nicolás entonces sí son hermosas en cada lugar me acuerdo un día que él improvisa nosotros les decimos el itinerario es este ¿no? pero pues a veces no se cumple él se deja llevar mucho por su corazón son de ahora vamos acá ahora vamos allá un día estábamos ya justo para ir al hotel ya descansar eran como las 3 de la tarde ¿no? ya empezamos bastante temprano el día y nos dijo oigan ¿quieren que nos desviemos tantito por aquí? bueno entonces nos desviamos no bueno yo creo que fue lo que más me gustó del viaje nos llevó a un lugar que se llama el Templo del Viento subimos montaña 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 eso sí tenemos que tener buena condición para poder ir porque subimos muchas montañas estamos a 3.300 metros sobre el nivel del mar o sea un poquito de entrenamiento antes sí de hecho nosotros hacemos caminatas antes de irnos ah que bien con el grupo cuando ya se configuró y eso ah que bonito sí y bueno logramos subir esa montaña que estaba muy empinada y de repente llegamos a un como cueva ¿no? pero era espectacular entrabas y era así como una belleza que no te esperabas y ahí hicimos varios ejercicios como hacia el precipicio qué cosa tan extraordinaria y era algo así de improviso o sea ni siquiera estaba en el itinerario ¿no? entonces pues ahí la gente que quiere inscribirse pues no es al pie de la letra el itinerario evidentemente si vas a los lugares principales Machu Picchu Titicaca y demás pero si de repente nos damos una desviadita pues es hermoso porque nos dejamos llevar a la intuición de este chamán hermoso ¿no? y bueno te sorprende de una manera impresionante se antoja que nos traigan este material la próxima vez o video de sus viajes ¿no? para ver estas cosas que se encuentran y que no es como tan común ¿no? tan por supuesto turístico digamos si no nada nada turístico uno de los viajes vino con nosotros alguien que ya había ido de manera turística y decía bueno es que es otro viaje es como en otro lugar bajo otras circunstancias es como un retiro si una amiga nos dijo amiga esto no es un viaje es un retiro bueno pues si la verdad es un retiro a uno mismo ¿no? y te la pasas también ¿no? es como muy hermoso el poder a través de la naturaleza volver a regresar a lo que somos ¿no? no te pierdas tanto de vista entonces pues si nos gusta mucho pero con todo gusto nos comprometemos y ustedes nos dan la oportunidad imagínate todo el material que deben tener fotos y videos de las sacamos ¿no? vamos a sacar videos y se los hacemos llegar una de las cosas que a mí me encantó y bueno espero que sigamos haciendo es nos llevan a un le llaman zoológico que es un lugar donde rescatan animales de la naturaleza los que están pues o en un este ¿cómo se llama? circo o en un lugar así que han sido lastimados y los reintegran a la naturaleza entonces ahí tienen un cóndor que lo ponen a volar y te pasa por encima entonces es como una limpieza de cóndores que te limpian con plumas con plumitas de cóndor no pues aquí el cóndor entero te pasa por encima y tenemos un videíto de eso que hermosa ahora sí que el águila y el cóndor y este estas rutas son como rutas tradicionales como en México que hay ciertas peregrinaciones y rutas sagradas que activan ciertas cosas me imagino que en Perú también pues mira estamos muy dirigidos por este Nicolás y él nos va sugiriendo precisamente para hacer este trabajo interior o sea primero trabajamos la parte física luego la mental y luego para poder llegar como más limpiecitos a la parte espiritual como plano sí lo vamos haciendo primero vamos a esta parte aquí ya para ir como limpiando para cuando llegues al clímax de lo que es ya la parte de Machu Picchu pues ya llegues bastante trabajando una preparación sino nada más subir a ver el paisaje no porque si no no llegarías en el mismo estado energético físico emocional la verdad si te van preparando cada ceremonia cada lugar tiene su pues su función para poder llegar muchísimo mejor a Machu Picchu sí y eso es lo interesante de ir con alguien de la región que conoce cómo se activan ese tipo de cosas y las relaciones que hay entre el ambiente y uno él le llama la cosmovisión andina sí claro eso es lo que nos va nos va enseñando en cada pedacito pues bien pues qué interesante estamos aquí platicando con estas chicas de Dani Nané y regresamos en un momentito aquí en Conciencia Planetaria